Hoy con la tecnología hay mucha información que podemos leer y podemos encontrar. Entonces, el primer libro es Génesis. Génesis, primer libro de la Biblia y el primer libro de la ley o del Pentateuco, de la Torá. Escritor. Génesis, Moisés, fue escrito alrededor del año, ¿cómo era aproximado? Pues recuerden que la fecha no es exacta, es una aproximación, 1446 a 1406 antes de Cristo. ¿Cuál es ese trasfondo histórico que nos da el libro de Génesis? Como veímos en la primera carta de los Corintios 14, 33. Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de desorden. Aquí empezó el orden de Dios, porque la palabra de Dios, y vamos al primer versículo de la palabra de Dios, en Génesis, ¿qué nos dice? Génesis, ¿se lo saben? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está mal, ¿no es? ¿Cuándo? Ahí está mal. ¿Por qué? 1446 y 1460. Es que, sí, recuerden aquí, qué bueno que hacen esa pregunta, ¿no? Recuerden que antes de Cristo, la edad o los años en que se leen o cómo se leen, va de el mayor al menor. Cuando llega Cristo, empieza la secuencia año 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces, antes de Cristo, ¿verdad? La edad en que se registran los años o cómo se leen, es en la época aproximada en que se fueron escritos esos libros. No es una fecha exacta en su totalidad, porque es un aproximado en lo que se cree. En ese periodo, de acuerdo a los historiadores, esos libros fueron escritos aproximadamente en esa época, entre el año 1446 al 1406 antes de Cristo. Posteriormente, cuando viene la división o cómo se divide el tiempo en antes y después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, entonces los años se empiezan a medir a partir del nacimiento de Cristo, año 1, año 2, año 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de este libro de Génesis que significa nacimiento o el comienzo? Y que en este libro encontramos los registros de la creación, el jardín del Edén, la caída del ser humano, las consecuencias de la caída, pero también encontramos la promesa de redención de lo que Dios iba a hacer para nosotros como seres humanos. Y esto es lo precioso que nosotros podemos entender, que hubo una caída, hubo consecuencias de la caída, pero también vino o dejó escrita la promesa del Señor para nosotros como seres humanos, que antes de que nosotros empezáramos a escudriñar la palabra de Dios, desconocíamos mucho de las promesas que Dios tenía para nosotros como hijos de Dios. Y que caminábamos, ahora sí que como animalitos, ¿verdad? Porque salíamos de casa y nunca le dábamos gracias a Dios, o cuando consumíamos nuestros alimentos tampoco le dábamos gracias a Dios. Sin embargo, el alimento, el vestido, el calzado nunca faltó en casa. Y cuando encontramos la palabra de Dios nos damos cuenta cuán bendecidos somos al conocer al Dios vivo, al Dios verdadero al que inició el orden en nuestra vida y que cambió nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Entonces, este libro de Génesis, que es un libro que contiene toda esta información de la caída, las consecuencias y la redención también para el ser humano, nos revela entonces cómo nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios, ¿verdad?, inició el Señor Jehová de los ejércitos, cómo inició ordenando todo en la humanidad. La tierra dice que la tierra era, dice en el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Reflexionando un poco con esta palabra, este versículo, ¿te das cuenta cómo era tu vida, hermano Toño? Desordenada y vacía. Así era nuestra vida. Y el Señor inició ordenando todo desde un principio. Y así nosotros lo podemos ir asimilando. Yo me identificaba con esto de cómo el Señor ordena primero, ¿verdad?, y pone algo en ese vacío que había en la tierra. Y dice, en el principio, dice en el hebreo, Bereshit Bará, ¿verdad? En el principio, Bará dice, creó, es el significado de la palabra, y Bará trae el sentido de crear algo de la nada, de algo que no existía, de algo que, dices, el hombre creó esto, dice, ahora puedo pintar, puedo rayar, puedo hacer esto. Pero el hombre solamente tomó la materia prima, pero el que realmente creó todo de la nada es Dios. Sí, hermano. También es importante ver este primer versículo, porque desafortunadamente mucha gente, muchas personas, están confundidas en cuanto a la creación. Unos dan teorías, hipótesis de cómo fue que se inició la vida, ¿verdad? Unos dicen que fue espontáneo, otros que se evolucionan, hay diferentes teorías. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que hubo un criador. Amén. Alguien crió todo, no nació de la nada. Pero desafortunadamente unos tienen muchas teorías y no quieren aceptar la teoría. Bueno, no la teoría, sino la verdad de lo que Dios dejó plasmada en su palabra. Es verdad lo que menciona nuestro hermano Jaime. El ser humano ha tratado de buscar el origen de dónde vengo, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Y surgen y por mucho tiempo, inclusive en nuestras escuelas seculares, muchos recibimos esa enseñanza de Carlos Darwin, ¿no? Que el ser humano proviene de la evolución y que evolucionó del mono. Otros que los científicos lo plasman con la teoría del Big Bang, del Big Bang que resultó de todo una, o surgió de una explosión. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos esta palabra, esta primer frase del libro de Génesis, dice en el principio, Bereshit Bará, Elohim, que es Dios creó de la nada, de todo lo que no existía, de algo que no existía, Dios lo creó todo. Y eso para el ser humano parece imposible, para nuestro razonamiento entenderlo, que de la nada algo empezó a surgir. Y como Dios de la nada creó algo que nosotros como seres humanos nunca seremos capaces de crear. Podemos transformar, sí, transformar algo que ya hoy existe, pero no crear algo de la nada. Eso solamente lo puede hacer Dios, nuestro Señor, el Todopoderoso, el principio y el fin, el Alfa y Omega. Por eso la letra griega, que es el principio y el fin, dice, inicia, ¿verdad? Y no tiene fin. Eso es lo que nosotros podemos entender, que nuestro Dios no tiene principio, no tiene fin. Y que Él es el único, y ha sido, o es, el único Dios, que creó de la nada, todo lo que hoy podemos ver, todo lo que hoy existe, todo lo que hoy puede tocar, todo lo que hoy puede ver, Dios lo creó.